Entonces, antes de comenzar, tenemos algo de lo que hablar. Sí, muchachos, esto es algo que tienen en Chicken Room, pero, ¿qué pasa con estas bolsas? Es decir, no tenemos estas bolsas, pero, ¿por qué? ¿Por qué estas bolsas están con el carrito? Primero que nada, déjenme mostrarles esta imagen. Déjenme mostrarles primero porque quiero confirmar que lo que les voy a mostrar está relacionado con la próxima actualización. Bueno, entonces, aquí tenemos algo donde está el carrito. ¿Cómo? Aquí, aquí, aquí está el carrito, muchachos, del que estamos hablando. Pueden ver el carrito que les acabo de mostrar. Ahora, miren también este vehículo, muchachos, porque lo que se dice es que este vehículo será parte de él. Es por eso que les estoy mostrando ambas cosas. Todavía hay algunas cosas que necesito decirles sobre esto más tarde. Déjenme generar el auto que les mostré antes. Ahora, muchachos, quiero que tengan una visión clara. Miren también este carrito, muchachos, y tengan estas cosas en mente porque estas cosas se van a discutir en este video. Miren que las cosas son importantes en este video. Primero que nada, mira este carro. Simplemente mira este carro con mucho cuidado. Míralo como si el carro estuviera frente al otro carro, pero el carro que te mostré antes del video y en el trailer, puedes ver que no hay dos caballos en el frente. Tiene solo un carro simple. Si los comparas uno al lado del otro, verás que ambos carros son realmente similares. Pero, ¿por qué están estos dos vehículos aquí? ¿Y por qué lo estoy conduciendo? Solo mira este vehículo y no te saltes nada. Todo lo que voy a mostrarte está relacionado con las cosas que mencioné. Es por eso que generé estas tres cosas para ustedes, para relacionar todo lo que tenemos en Chifengu. Hay algunas cosas que no sabemos o cosas de las que nadie ha hablado, así que identifiqué esas cosas y encontré algunas cosas que están relacionadas. Pensé que debería hacer un video al respecto, así que aquí está, muchachos. Miren esto, el video está por terminar y luego les mostraré las cosas que realmente importan. Así que aquí vamos. En primer lugar, miren esto, muchachos. Esto es algo que no tenemos en las actualizaciones de Chifengun. ¿Por qué no están estas cosas? Solo miren el carro. El carro tiene una onda cargada con piedras. Y este carro tiene un arco y una flecha, un arco y equipo de tiro con arco. Estas dos cosas son definitivamente vehículos peligrosos, pero el carro que tenemos en Chifengun no tiene ningún tipo de sistema de armería peligroso. Es solo un carro simple que ustedes pueden conducir. Pero, ¿qué pasa con esto? Mírenlo. Creo que estas cosas se agregarán en actualizaciones posteriores de Chifengun, pero ahora mismo no tenemos ninguna noticia relacionada con eso. Sin embargo, tenemos la mitad de las cosas en Chifengun. Entonces, ¿por qué no están estas dos cosas en el juego? Solo tenía curiosidad. Y mira esto, si simplemente quitas la armería del carro, definitivamente verás estas cosas. En realidad, son 100% similares a esto, pero solo tenemos la tarjeta, no el sistema de armería en ella. Entonces, creo que en las próximas actualizaciones, vamos a obtener el sistema de armería, que también podemos usar para otras cosas y para los jugadores también. Solo un recordatorio rápido. Si alguna vez has visto uno de mis videos antiguos, sabrás que estas excelentes características son en realidad parte de asterisco asterisco Chifengun asterisco asterisco. Te lo mostraré en este video si aún no lo sabes. Estas características son 100% reales, por lo que no necesitas preocuparte por ellas. Pero, ¿qué pasa con el ovni y las otras cosas que aún no tenemos en Chifengun de todo este conjunto de elementos? Por ejemplo, solo mira el pulpo, muchachos. Tenemos el pulpo en Chifengun, junto con el hacha y la satén para pulpo como elementos de inventario. Pero, ¿qué pasa con las casas, especialmente el invernadero? Creo que esta casa se ve muy hermosa, muchachos. Al mismo tiempo, tenemos estos tres robots en Chifengun, pero cuando hablamos de algo diferente, uno de ellos se destaca. Estos tres robots también vienen con emoticones, muchachos. Sin embargo, ¿qué pasa con el que no tenemos? ¿Y qué pasa con el traje espacial y la nave espacial que estamos viendo? ¿Y la comida espacial que está tirada en el suelo? Estas cosas no son parte de Chifengun. ¿Por qué? Si revisas el inventario de Chifengun, encontrarás la mitad de las cosas de este video, mientras que la otra mitad falta. Estas son las cosas de las que he hablado en todos y cada uno de mis videos. ¿Qué pasa con los extraterrestres con armas y la bomba que está conectada al helicóptero? Solo mira las alas del helicóptero. Significa que este vehículo puede volar y explotar, destruyendo potencialmente a la persona que lo vuela. No sé por qué están haciendo este tipo de vehículos que pueden dañar al jugador que lo conduce o vuela. Luego hay algo de lo que aún no hemos hablado. Miren esto, el conjunto de elementos TNT que aún no tenemos. También hay granadas de mano y cohetes. Solo miren la granada de mano, con sus colores mezclados verde y negro, y el cohete. Todo el sistema se ve increíble, muchachos. Aquí hay algo nuevo, el sistema TNT. Tenemos dos TNT en Chifengun, pero... Este es el tercero y es el más grande. Creo que podría destruir cualquier mapa, muchachos. Solo mírenlo. ¿Qué hay de este vehículo, muchachos? Acaban de ver el vehículo cerca del jefe TNT, como el sistema TNT. Este vehículo está en Chifengun, pero está escondido entre los elementos que aún no tenemos. Todavía quedan muchas cosas y no las hemos recibido en las últimas dos actualizaciones. ¿Por qué los desarrolladores de Chifengun retienen estos elementos? Como pueden ver, el inventario no se ha expandido mucho en las últimas dos actualizaciones. Solo espero que los desarrolladores de Chifengun nos den más pronto. Tantas cosas en este video. Ya pasaron dos meses y aquí están las cosas que prometí hace solo dos minutos. Las cosas de las que estoy hablando, bueno, la mitad de ellas son en realidad parte de asterisco asterisco Chifengun asterisco asterisco. Solo miren esto, estoy generando algunas de las cosas, pero no puedo generarlas todas porque no hay suficiente espacio aquí. Entonces, la mitad de las cosas están aquí y la otra mitad falta. Por eso necesitaba hablar de esto, y muy pocos jugadores lo saben. Pensé que mis jugadores deberían saber, mis amigos deberían saber, sobre la próxima actualización. Ahora, este es el TNT. Este es el TNT de primera generación que obtuvimos en una actualización. Déjenme mostrarles el TNT de segunda generación. Es más grande y mucho más peligroso. El TNT del que hablé en mis videos, que aún no es parte de asterisco asterisco Chifengun asterisco asterisco, es el TNT más grande, pero aún no lo hemos obtenido. No sé cuándo obtendremos este TNT masivo y rudo. Solo miren el tamaño. Y el ovni. Estoy muy emocionado por conducir el ovni y el cohete, y estoy igualmente emocionado por explotar el TNT. Miren su tamaño. Es el TNT más grande que tendremos en asterisco asterisco Chifengun asterisco asterisco. Aún quedan muchas cosas en asterisco asterisco Chifengun asterisco asterisco, y no sé cuándo las tendremos todas. Pero creo que son cosas relevantes de las que tenemos que hablar y estoy seguro de que ustedes tienen muchas ideas relacionadas con ellas. Bien, déjenme llevarlos a la nave espacial. Tal vez tengamos algo de información que nos perdimos, pero no puedo ver todo correctamente aquí, así que no podemos identificar completamente si hay algo oculto o no dentro de estas cosas. ¿Podemos entrar al TNT? Oh, sí, chicos, podemos. Miren el TNT desde adentro, parece muy peligroso. Pero no hay ningún mecanismo visible. ¿Por qué no se ven los mecanismos en el interior? Creo que esto es algo que aún no pudimos identificar. Solo miren todo el montón de cosas que tenemos, algunas de las cuales todavía son parte de asterisco asterisco Chifengun asterisco asterisco. Solo espero que en los próximos videos y futuras actualizaciones, ustedes sean recompensados con todas las cosas que les acabo de mostrar. ¿Pero cuándo? No lo sé. De todos modos, todas estas cosas son parte de asterisco asterisco Chifengun asterisco asterisco, así que veamos cuando finalmente las tendremos todas. Diviértanse, chicos. Nos volveremos a encontrar en el próximo video con más cosas emocionantes de las que hablar. Adiós. 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 Adiós.